Y el Partido Liberal Colombiano avaló a Yesí Chávez como candidato a la Alcaldía de Cravo Norte para las próximas elecciones. Eneiro Rincón, representante a la Cámara, fue quien entregó el aval. El Partido Liberal Colombiano le otorgó el aval a la Alcaldía de Cravo Norte, a Víctor Yesí Chávez Briceño, para las próximas elecciones regionales. El representante a la Cámara por esta colectividad, Eneiro Rincón, fue el encargado de entregar el respectivo aval. En esta ocasión el Partido Liberal hace entrega oficial al municipio de Cravo Norte, en cabeza de Yesí. Yo creo que el pueblo de Cravo Norte debe aprovechar la oportunidad que tiene un candidato que conoce a su gente, conoce a su pueblo y está dispuesto a darlo todo. Nuestro compromiso como representante a la Cámara es acompañar a este dirigente político para que le dé los mejores resultados a su pueblo. El candidato a la Alcaldía de Cravo Norte, Yesí Chávez, por el Partido Liberal Colombiano, recibió este aval con mucha responsabilidad y dejar en alto a esta colectividad en las próximas elecciones. Con mucha responsabilidad y con mucho respeto, recibo hoy de la colectividad del Partido Liberal el aval para participar el próximo 27 de octubre en las elecciones en mi municipio de Cravo Norte. Muchas gracias a mi familia, a Dios y a mi pueblo por esta oportunidad. Con este nuevo aval del Partido Liberal Colombiano, sigue apostándole a las diferentes alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Arauca para las próximas elecciones regionales.